025 Sin marro No vuelvas a llamar Si te marchas con el No vuelvas a llamar Ya volo pa' trofiarlo y no me vas a encontrar Es que a mi me da igual El tiempo me pondrá En mi sitio y si ya vuelves no habrá nada que hablar Yo te supe querer, nunca te supe amar Sabes bien que como yo nadie te va a tratar No cuestiones ni fe, no es cuestión de lealtad Y te juro que más de aquello no vas a encontrar Yo solo quiero llegarle hasta el alma Dormir en sus piernas con la mente en calma Vivo en una eterna quinta enmienda pa' que encienda Que de calle tienda entrar de culo en tienda Si se calla mientras sube pa' que nadie lo detenga Cuéntame, mi vida mírame, te daría lo que tuviese Aunque faltase pa' comer, si la luna Me pidiese este el abajo de una vez Sé que lo que siempre quise puede desaparecer Sé que puede parecer, que quiero retroceder Que la vida me ha partido y que me he vuelto a componer Pero han falta por llover, han falta mucho por ver Mientras tanto me conformo con tu pussy pa' comer Me van a hablar a mi de rap y miden calidad Por números en temas Yo crecí escuchando al nato, ya le dio to' fan Viendo Tarantino con mi primo compartiendo cena No me hables de ruina, tus penas se pesan dana Si te marchas con él, no vuelvas a llamar Ya volé pa' trofiarlo y no me vas a encontrar Y es que a mí me da igual, el tiempo me contra En mi sitio y si una vuelves no habrá nada que hablar Yo te supe querer, nunca te supe amar Sabes bien que como yo, nadie te va a tratar No es cuestión de nivel, no es cuestión de lealtad Y te juro que más de aquello no vas a encontrar Reina, tengo mi futuro claro La cabeza fría, tranquilo buscando lo mío Me sobra paciencia, siempre he sido caro Paro sobras de energía que me han metido en líos Pero no cambio mi esencia Cógeme, párteme en pedazos y resuélveme Como un puzzle de cinco mil piezas, niña monta Me araña a mi la espalda hasta que me sangre la piel Mirarme mientras te enciendes otro cambio Veo tus ojos en los faros de los coches En un cielo rosa siempre que amanece Cuando estoy reglao de gente y solo hay voces Echo de menos tu risa y no se por qué Esa mirada no entraba en ninguno de mis planes Llena mis pulmones para vaciar mi mente Y ahora voy pa' arriba conduciendo tranquilo mi nave Con la nube tu muy atuchado No te marchas con él, no vuelvas a llamar Ya volé pa' trofiar y no me vas a encontrar Y es que a mí me da igual, el tiempo me pondrá En mi sitio y si una vuelves no habrá nada que hablar Yo te supe querer, yo te supe amar Sabes bien que como yo nadie te va a tratar No cuestiona el nivel, no cuestiona la lealtad Y te juro que más de él que yo no vas a encontrar No vuelvas a llamar Ya volé pa' trofiarlo Y no me vas a encontrar Si te marchas con él No vuelvas a llamar Ya volé pa' trofiarlo Y no me vas a encontrar Si te marchas con él Ya volé pa' trofiarlo Y no me vas a encontrar Ya volé pa' trofiarlo Y es que a mí me da igual, el tiempo me pondrá En mi sitio y si una vuelves no habrá nada que hablar No te supe querer No te supe querer No te supe amar Sabes bien que como yo nadie te va a tratar No cuestiona el nivel, no cuestiona el nivel Y te juro que más de él que yo no vas a encontrar Ya volé pa' trofiarlo No te supe Arctic